Vamos siempre en el mismo sector, siempre en Ciudad Quexal, pero ahora nos ubicamos en un estocamiento que se ha registrado de gran tamaño en el kilómetro 26. Esto es de la carretera de Ciudad Quexal a San Raimundo. Vea, la cantidad de lluvia que ha estado registrándose y la saturación de los suelos han provocado este estocamiento que pone en riesgo y en peligro el tránsito vehicular por el sector. Se ha conificado, pero se está a la espera de los resultados de la evaluación. Una evaluación que se está realizando porque esto podría seguirse derrumbando y llegar a un punto donde ya se queden comunicados ambos sectores. La PMT de San Juan, Zacatepeque, ha informado que afecta un carril y que continúa la circulación en el otro carril por tiempos prolongados de los vehículos para poder dar paso en ambas direcciones. Pero se sigue estudiando el área porque podría registrarse en horas de la tarde o con las lluvias, por supuesto, otro socavamiento más y esto podría en peligro el sector completo.